La policía reapresó cuatro de seis menores que se escaparon del Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflictos con la Ley, ubicada en el sector Espínola. Los detalles fueron dados por el fiscal de niños, niñas y adolescentes, Juan Taveras, quien dijo que los menores escaparon en horas de la madrugada. En el día de ayer se escaparon seis adolescentes que guardan prisión de manera preventiva en este centro para niños, niñas y adolescentes, infractores, en conflicto con la ley penal. Y inmediatamente se nos comunicó, nos comunicamos con las autoridades policiales y se inició la búsqueda. Fueron recuperados, reapresados inmediatamente dos, después dos de los adolescentes se entregaron. Solamente hay dos que han sido sometidos a la acción de la justicia por varios casos en muchas ocasiones y ya está en la búsqueda también para ponerlo a disposición de la justicia y someterlo por rebelión, asociación de malhechores, porque la información es que hay que ellos intentaron simular un motín peleando y era algo preparado para escapar. Cuando los policías fueron a desapartarlo, pues lo desalmaron y lo amarraron y salieron huyendo. Estas armas se llevaron, pero fueron recuperadas ya. Esa es la información que tenemos para todos ustedes. NTN y Dalmis Areas.